buenas en primer lugar quería enseñar en este vídeo verdad quiero explicar cómo afinar una guitarra ok la guitarra tiene seis cuerdas por lo cual tiene sus nombres éste se llama mi se llama si se llama sol re la y mi otra vez la de arriba o sea que las dos son mi solo que uno es agudo y más grave ok hoy en día hay muchos muchos músicos que quizás no pueden afinar su guitarra con el oído como anteriormente la gente lo hacía verdad que los músicos le afinaban sus instrumentos con el oído pero es que a veces con el oído se falla porque yo he comprobado esto en una ocasión habían tres personas que afinaban era un músico y afinaban su guitarra sin ocupar este aparato bueno uno de los aparatos que se usan para afinar yo en este caso estoy usando este pero esta persona este bueno uno afina la guitarra dice que con el oído la afina mejor la afino como a la media hora vino el otro músico y tocó su su guitarra y dijo esta guitarra está mal afinada y la afinó según él a su oído entonces ya para mí me empezó a entrar una duda digo porque si aquel dice que sabe afinar con su propio oído si la guitarra y ya viene este con lo mismo y encuentra desafinada luego viendo la tercera otra persona que era número tres y dijo lo mismo que esta cuerda está muy de su vida está muy bajas y yo dije no es mejor dijo con el aparato que es electrónico que ya esto pues de este aparato se llama un 440 automáticamente ya está programado un 440 y es lo más bien sencillo de usar si es eléctrica en este caso mi guitarra eléctrica aquí tiene un botón al costado que es para aprender es muy bien sencillo de usar más tiene un botón y luego dos entradas aparte de estos tres que es para indicar si quiero bemoles quiero bemoles sostenidos o natural en el término natural en este caso voy a afinar mi guitarra en o está afinada naturalmente en los números que son los trastes en los acordes naturales que es do re mi fa so la si do right vale aprendemos acá más giramos el botón y ya está aprendido voy a acercarlo la cámara ahí no sé si logran a ver ahí están las las letras están en inglés pero bien entonces qué hacemos tenemos dos entradas dije acá buscamos un disinput aquí el de abajo es ahí donde como dije la guitarra eléctrica pues claro tiene que tener su cable entonces bien sencillo le ponemos el botón de abajo en la entrada de abajo ahí luego le damos todo el volumen a la guitarra todo el volumen a la guitarra volumen todo no todo eso todo lo ponemos al máximo luego nomás pegamos a la cuerda de abajo sería la a la que se llama mi otro le llaman la la primera ok si la luz es roja significa que está en este caso el aparato tiene tres luces tiene una roja verde y roja que quiere decir esto que si está en la primera luz roja significa que la cuerda está muy baja no ha llegado a su tono natural que le falta hay que subirla y para subirla pues tenemos acá las clavijas verdad que estas son las clavijas y cada cuerda tiene su respectiva clavijas entonces venimos en este caso déjenme ver que el corte sonando está anunciando la luz roja ante la que me está diciendo que la guitarra que la cuerda está baja no ha llegado a su a su sonido original o a su término donde tiene que sonar el mí está dando un pero no tan claro entonces qué hay que hacer hay que subirle recibimos un poquito hay que tener cuidado porque también se revientan las cuerdas verdad ahora hay que ver la luz se mantiene la luz verde quiere decir que está bien afinada damos un poquito más ahí ahí está exactamente la guitarra bien afinada y si yo la paso lo voy a pasar un poquito me va a empezar a salir la otra luz roja ven se dieron cuenta ahí me está diciendo ahí me está diciendo que que esta cuerda está pasada entonces sólo es de bajarla pero la bajo un chin poquito y ahora no llegó no ha llegado todo le subí mucho entonces pero es así verdad hay que tener paciencia tener paciencia porque queremos que una guitarra nos dé un sonido bonito pues claro una guitarra bien afinada nos da un sonido bien ahí está miren ahí se pasó un poquito ahí la bajé mucho lo voy a subir un poquito ahí todavía no llega es así verdad cuando no llegue pues lo más hay que dar esa luz es la luz que me está diciendo que está baja la cuerda la cuerda que no se subió no ha llegado a su sonido porque la luz verde es el sonido cuando aquí nos indica que la cuerda está bien afinada tenemos ahí la luz roja que subimos no nos está llegando aún todavía vamos a darle un poquito más ya estamos cerca estamos tan cerca que ya nos anuncia la luz verde ok tiene la luz verde verdad pero luego vuelve la roja quiere decir que no está exactamente porque debe de mantenerse la luz roja la luz verde perdón ahí miren ahí miren ahí está y así sucesivamente vamos a la mi miren esta es la si es la segunda cuerda verdad miren ahí están las tres luces ves esta es la primer luz esta luz roja significa que la cuerda está desafinada pero que le falta llegar así que le necesita subir cambio es el verde es el origen es cuando ya está bien afinada y el rojo del otro está pasado verdad y así sucesivamente lo que les voy a dejar explicado es que la luz tiene que ser la luz verde cuando la cuerda es el sonido se mantiene la cuerda usted pega la cuerda se mantiene en la luz verde es decir que su guitarra está bien afinada que no necesita subirle porque usted le sube ya pasa a ser un bemol y si le baja le pasa a un sostenido deje ver si le sube si le baja o sea cuando está falta llegar a la luz verde dice que es un bemol y si está después de la luz verde que es la otra luz roja que sería más la otra del otro lado y eso es un sostenido verdad pero la guitarra a los bajos necesitan estar afinadas sean eléctricos o acústicos necesitan estar afinados cuando esté la luz verde porque así usted podrá acompañar cualquier instrumento y sonará su guitarra su instrumento sonará bien así que así les dejo este video espero que les ayude verdad a quien se quiere aprender a afinar yo mi consejo es que quizás con el oído si puedas afinarlo pero es mejor hacerlo con un aparato son baratos hay de precios este creo que costó 35 y unos cuesta hasta de 15 dólares y te dan el sonido natural y con ese sonido pues le pones este aparato te indica que la cuerda está bien afinada que su guitarra está bien afinado le pones el otro aparato que tal vez sea de otro color o otro estilo o otra compañía y te va a decir lo mismo que está bien afinada así es que yo sugiero que es mejor afinarlas con el 440 así es que espero les sirva de mucho este video hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!